La presidenta chilena Michelle Bachelet inauguró hoy una nueva línea del sistema de transporte público subterráneo Metro, que permitirá un ahorro de hasta un 60% en tiempos de traslado a 1,1 millones de habitantes de Santiago. La obra de 15 metros unirá en un tiempo de 19 minutos un trayecto de 15 kilómetros con 10 estaciones en siete municipios de Santiago, desde Cerrillos, ubicado en el suroeste de la capital, hasta la comuna de Providencia en el área central de la ciudad. Este nuevo recorrido cuenta con adelantos tecnológicos inéditos para esta red, entre los que destacan ascensores de primera línea, aire acondicionado y cámaras de seguridad en todos sus trenes. Además, los vagones poseen vidrios anticaídas, conducción automática, accesos especiales y espacios preferenciales para quienes utilicen sillas de ruedas. La línea 6 cuenta con puntos de recarga para la tarjeta de pago que operan de forma automática, por lo que habrá monitores durante varios días para ayudarle a la gente a que aprenda a utilizar esta tecnología. La Ruta 6 del Metro, que requirió una inversión de 2.800 millones de dólares, se comenzó a planificar en 2006 durante el primer gobierno de Bachelet y se anunció a la ciudadanía el 29 de diciembre de 2009. En un principio, su apertura estaba prevista para el mandato de su sucesor, el derechista Sebastián Piñera, pero su construcción recién se inició en 2014.